Salud muchachos Salud Me daos 50 tu juguete Escuten, escuchen Tengo una idea Vamos a cantarle a nuestras minas Una seriedad Exacto, a rapear A rapear a su casa Puta mierda Yo soy Josamot Come on Come on Yeah No, 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 no Ja tu hola, ja, ja No, 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 no No, 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 no Es no me pasa Cuando me embriamo Unes copas con los pecos y embriagos Recuerde tus abrazos y tus besos Solo aguanto y quiero verte tu aszil Y en tu balcón y abajo con el colch Llevo en la mente un recuerdo tan hermoso Aunque tus padres se molesten Un pellizco me codejan y me dicen Que ya llaman a la cana Que la paz está en su auge Con las chelas y las rosas en mi mano Que recibo un carajazo, un cubetazo Pues lo siento, yo te extraño Pero si de aquí el serrán es loco Ah, sí, también, también, también Y tú, ¿qué haces a esta hora de la mañana en mi puerta? Se dejé bien claro que yo ya no te quería más Na, 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 na Déjame tranquila que quiero dormir Oye Johnny, pásame el torio Perdóname por ser como yo he sido Por ser esa persona de sentimiento frío Y de ser aquel que tú siempre has querido Gracias te digo por llenar este pancillo Discúlpame ahora por este cometido Por esta noche venir con mis amigos A verlojillos, vamos con la serenata Todos conmigo en esta desvelada Oye mi amor, ya no me eches pa' la calle Que aquí estoy con un trago para invitarte Solo déjame pasar, entrar para la casa Que aquí te traigo a toda mi banda Ando muy perdido en este vicio Fue a buscarte y era tarde y te largaste con un gringo Me arde la garganta y lo que pasa es que vacío Soy un hombre que no trabaja porque soy tu mantenido Yuuuupi Cuando un gringo yo, yo no me rebajo Te dejé pago por no tener trabajo Yo no soy como tus zorras Yo soy señorita de su casa Así que me incomodas Papi, saca la pistola Y deja a este desgraciado sin sus bolas Son estas horas altas para venir a buscarme Mejor vete a tu plaza antes que te mate Yo me voy, carajo, yo no soy tu lamenteta Es por que te ayudaras de mi cuando le bajes la bragueta Lo tengo en los géneres y el que falle por mi vela No te daba lo que quieras por una ría billetera Soy un mechitrefe y me duele su puñete Pero pendeja tu mente, beses 50 billetes Esos 50 billetes Esa cosa mola Oh, oh, oh Cuando me ha llorado Yeah, yeah, yeah Esa cosa mola Oh, no, 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 no Cuando me ha llorado Yeah, 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 yeah Miren compadres, yo les hablé de la maldía Una niña bella con unos ojos de estrella Ella no me falla, no me apunta Que me trae la niña a la policía Con sus amigas, porquería Ella es como luz que ilumina mi camino En cualquier lugar ella me ayuda y me corrija Mi destino es quedarme con esa mujer Ella es solo mía, ya lo van a ver Tiene un pelo hermoso Lindas caderas, excepcional mujer Que me vuelve loco, me apodina el coco Cada vez que la veo ya Ya, ya estamos cerca de su casa Le tiro una piedrita y ella se me responde Pasa Ella se levanta tempranito Y le gusta que le cante este canadito Parece que vio un ratito Ahora le hago un cuarito Para que ella se despierta y me haga un petecito Levántate que te traje serenata La llama Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh María, abríme pues Los 50 viejas que no se hagan la puerta Dejame Yo le voy a pedir María, abríme, me estoy quedando mal Esca María María Ella está casada con los 50 O sea, a ver, que háblenla María María ¿Quién es? ¿Quién está tocando tan fuerte? María, carajo, has cambiado tu voz No es sexy, te noto Ay, joven, te estás equivocando La María es mi vecina y hace licor Después no moleste Pero si no es la María, loco ¿Qué de no van los 50? Quiero hacer llorar En las últimas noticias Cuatro jóvenes causan disturbios en la zona central de la ciudad Tenemos el audio de lo ocurrido Mis 50 hijos de puro Tengo un misterio Creo que va a venir la María Entonces María Y lamentablemente Por una ironía Los 50 bolivianos y María Jamás aparecieron Vámonos a un corte While you're not around I'm